Pero que asco loco, que asco, que asco. Dale, 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 hermano. Promete a conectar. Ahora sí. Que asco, ¿dónde está mi celular? Bueno, ya lo puse a cargar. Soy un tarado. Ah, pero si tenía este cargador lleno, soy un perotudo. Que asco. Uff, miró la Krayt... ¡Jo! Miró la Krayt Phantom, ¿eh? Es una locura la Krayt Phantom. Ah, es que es así. Yo no distinguía la... Bueno, bueno, bueno. Tiene una forma más rara esta Krayt Phantom, hermano, que íbamos. Tiene dos anclajes así, hermano, que guau. Me encanta. O sea que la cabina está en el medio, ¿no? No, sí, la cabina está en el medio, digamos. Ok, gente, vamos a seguir configurando esta verga porque me... Me voy a cagar en todo. Eh... Yo le metía combustible. Eso es lo que le metía, es que es combustible. O sea, increíble. Que asco. Que asco, y no se me... No sé qué. Que asco que das. Que asquito que das. Efecto los térmicos. 10,60 y pico. Nada. Los anclajes estos. Es un anclaje de apoyo. Ponemos los anclajes. Los anclajes estos de los costados. Después tenemos los de abajo. Que bueno, los anclajes no... No tienen mucho misterio. Vamos a... Internos opcionales. Yo que sé. Es que hay que buscar un MDD bueno. Distribuidor de energía. Sensores. Distribuidor de energía. Falta esto. Falta esto. Fua. 7, 7B. 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 O sea, el 7B. Bueno, bueno, bueno. Es increíble. Eh... Vamos a ponerle un 7D. Yo que sé. 7D. 31. Eh... ¿Y este cuánto te da? 7E. 27. El 7C da 34. Y el último, el 7B. Da 37. 35, 34, 33. 31. Uf... Ok, no tengo dinerito para los otros. Pero si no, los compraría. ¿Cuánto vale el último? 3 millones. Genial. Eh... Según mis conocimientos de... De... Naves espaciales. Tendría que ingenializar el motor de distorsión con capacidad de energía. O sea, al otro no importa. Capacidad de energía lo que hay que meterle. O sea, capacidad de energía no. La recarga. Escáner de exploración. Yo diría que está bien, eh. Escáner de... Escáner de... Escáner de transición de superficie. Listo. Ok. Ok. Después acá hay sectores térmicos. Acá hay sectores térmicos. Y bueno. Después acá... Bueno. Los escáneres de composición. 1 y 2. Listo. Vamos a salir un poquito a probarla la nave. A probarla. A ver qué onda. A ver cómo... Cómo va. Cómo se escuchan los motores y eso. Ha. Me olvidé un pequeño detalle. La voz. Dios, qué viola. Me encanta. No. Bacho, me encanta. Está re flama. No. Me encanta. Bacho, está re viola. Altos impulsores tiene esta nave, boludo. Es re gigante aparte. O sea, es finita, pero gigante. Tiene esto para frenar más. Tóóóóóóó. Guacho, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así como a mí me gusta. Animación que a mí me gusta. Así. Dios. Esta sí se parece a la Pegasus, ¿eh? Ooooooh. Lo que pasa es que la Pegasus tenía menos impulsores. La verdad era Pegasus, digo, no la hayamos más que explorar. La hayamos más que explorar. Placa. Dios. Se acelera como... too. Esa era peza. Ajá. Otá. Ajá. Ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 me encantó no tengo palabras gente me encantó esta nave diamondback scout para la explorer la type 6 de post diamondback explorer cuanto empezó con cuanto empieza 15 17 no ni en pedo 15 17 empresa jodidísimo y ésta no sé si tiene mucho salto en la credit phantom supuestamente tenía con 50 y pico pero que estábamos welcome to this star we invite you to check the wide array of services we offer and we hope you enjoy your stay at our facility y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.